Amor, te compré unos zapatos y un vestido en la tienda del dólar, que caro está todo. No, 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 no necesitas que ser eso. Yo sí ahorré dinero comprando aquí en Polo Tires, esos llantas y el cambio de aceite. Eso es ahorrar dinero. Qué gran comprador eres. No necesitas ser un gran comprador para que recibas el servicio que tú mereces aquí en Polo Tires. No hay nadie que se preocupe más por tu bienestar, tenga el mejor precio y el mejor servicio para ti. Piensa en llantas, piensa en Polo Tires. No hay nadie que se preocupe más por tu bienestar. No hay nadie que se preocupe más por tu bienestar. No hay nadie que se preocupe más. No hay nadie que se preocupe más por tu bienestar. No hay nadie que se preocupe más por tu bienestar. No hay nadie que se preocupe más por tu bienestar.